Desde su casa en Huanta, y el lugar donde fue asesinado hace más de tres décadas, los hijos y hermanos del periodista Hugo Agustíos expresan su sentir tras la decisión del Poder Judicial que ha ordenado para Daniel Urresti 12 años de prisión. Le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Tras oír la sentencia, su hijo decidió dedicarle la canción que su padre le pedía tocar cuando era niño. Hugo Agustíos Patiño temía 8 años cuando su padre fue asesinado. Y 34 años después, oye por fin la sentencia que anheló junto a su familia. Uno de los primeros casos que se dicta sentencia por ese concepto de crimen de lesa humanidad. Pero creo que esto es el ejemplo claro de que perseverando, de que mucha gente comparte ese sentir, y de que nunca debemos optar por el silencio. La emoción lo embarga. Ante la foto de sus padres, se abrazó a su hermana, como aquel 24 de noviembre de 1988, cuando les comunicaron que su progenitor fue acribillado y atacado con explosivos. Aquel día el abrazo encerraba dolor, hoy el consuelo de haber alcanzado justicia.